Es muy importante además porque estamos en medio del proceso, digamos, institucional en el que se está dialogando con los finalistas, se está escuchando la propuesta de los finalistas y la comunidad universitaria prácticamente está al margen de esta decisión y de esta circunstancia, ¿no? Sí, es importante esto que comentas porque de dónde la Junta de Gobierno dice que escucha a la propia comunidad, que palpa, ella va a palpar la Junta de Gobierno el sentir de la comunidad universitaria. ¿Y qué es lo que hacen? Se organiza la propia burocracia dorada, pide firmas para impulsar a determinado candidato y firman ahí, pues, muchos arregañadientes porque no tienen de otra. A eso se reduce la consulta de la propia Junta de Gobierno. Bueno, en esta ocasión, pues, es un ejercicio muy distinto. Se trata de urnas donde la gente va a ir a poder expresar si es parte de la comunidad universitaria. Platicaba el día de hoy con la doctora Teresa Rodríguez, ella socióloga y filósofa, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien es parte de quien está organizando este asunto. Y, bueno, pues, lo que ella explicaba es que podrá participar cualquier integrante de la comunidad universitaria, es decir, los tres sectores. Y ella decía, los estudiantes con su número de cuenta, obviamente, porque de lo que se trata es de darle seriedad al propio proceso, que no después digan, es que inflaron las cifras, etcétera. No, sí se pedirá el número de cuenta de estudiantes, de alumnos y alumnas, y también se les pedirá el número de trabajador, tanto en el caso de los docentes, trabajadores que son profesores e investigadores, y también trabajadores administrativos, en el caso de los trabajadores manuales de la propia universidad. Entonces, todos podrán participar, pero sí habrá una acreditación que le dé respaldo, sustento a la propia consulta. Eso es muy importante porque también va a impactar directamente en la validez del proceso y en la forma en la que podríamos medir el involucramiento de los diferentes sectores de la universidad en la vida universitaria. ¿Qué tanto los estudiantes, qué tanto los académicos, qué tanto los trabajadores administrativos y de servicios de la universidad participan de la vida interna de la propia UNAM? Y me pregunto si hay alguna noción de quién está financiando o cómo se va a financiar este ejercicio sócimo. Sí, no, pues mira, en realidad, desde mi punto de vista, esto por supuesto al margen de lo que pudieran decir los propios organizadores, la verdad considero que no se necesitan realmente grandes recursos. Me acuerdo de aquellas épocas lejanas en que también era estudiante y activista en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues en realidad una urna, lo que más requiere, pues será algunos cartulinas, etcétera. Sí, algún proceso de fotocopias que se obtienen a veces hasta del boteo, etcétera. Y que con la participación de todos, más bien es la voluntad, la propia voluntad que tenga las propias personas de participar en el propio proceso. Eso es muy importante todo esto porque la propia resistencia, la propia reticencia de, sobre todo, las élites universitarias que no quieren perder el privilegio de ser quienes manden y dicten la vida universitaria, podría enfocarse en este tipo de cosas para desacreditar el ejercicio. Siempre hay que estar como atentos porque, mira, estamos hablando de una universidad que ha sido controlada por una élite, aquí lo hemos dicho infinidad de veces. Y cualquier viento de cambio, y lo digo por experiencia como universitario, como estudiante antes y como profesor ahora, pues todo viento de cambio, pues prácticamente sofocado dentro de la universidad, precisamente para que no se pierda esta estructura elitista que ha dado sustento a estos grupos durante las últimas décadas. Podemos incluso anticipar algo, Luz Guillermo, un sabotaje por parte de las autoridades a esta consulta. Totalmente. Un sabotaje, además, ¿cómo? Pues a lo mejor si ya no hay chinches va a haber otro tipo de plaga y entonces van a tener que cerrar las varias escuelas o facultades los días precisamente que va a haber la consulta. Entonces, pues sí, tendrá mucho que ver con que la propia comunidad universitaria, que algunas de manera legítima, decía, están en lucha, pues también en ese sentido, pues convocar a que vaya la gente, si están en paro, pues que vaya la gente, aunque sea, a expresar su propia opinión del proceso que se está llevando a cabo. Y que, pues todo con la idea de generar una consulta que además es legítima. Ayer hablábamos, Luz Guillermo, de cómo la comunidad universitaria rebasa a las propias autoridades ante varios hechos, ante varios fenómenos sociales. Pues ahora estamos viendo otro aspecto de la propia comunidad universitaria rebasando a sus propias autoridades en esto, que es la elección de la persona que encabezará la rectoría en el próximo periodo. Entonces, estamos viendo a una comunidad universitaria rebasando a las autoridades, generando estos procesos democráticos a contracorriente de las propias autoridades universitarias. Sí podemos esperar algún tipo de sabotaje, de ninguneo a la propia consulta, pero si esta es masiva, si esta realmente se llenan las urnas, hay miles de participantes, creo que la propia autoridad universitaria tendrá al menos que reconocer la validez, me refiero como ejercicio democrático, la legitimidad del propio ejercicio. Y de alguna manera sentirse moralmente obligada a atender el llamado de la comunidad universitaria. Sí, que esa es prácticamente la lucha de quienes están en esta convocatoria. Ya habíamos hablado ya hace tiempo de esta propia intención, incluso de la candidatura de Immanuel Ordórica, de generar una consulta de ese tipo que obligara a la propia Junta de Gobierno a voltear, a ver la realidad. Es decir, la Junta de Gobierno, pues en realidad decíamos, estas consultas las hace entre la propia élite. Y la propia élite universitaria es la que se dice, oye, ¿tú quién crees que esté bien para rectoría? Pero es entre la propia élite. Aquí de lo que se trata es de que se haga sentir, de que se escuche la voz de la base estudiantil, académica y de trabajadores de la propia universidad. Ahora, esperemos, Luis Guillermo, que la propia comisión que está organizando esto, independientemente de que si es recibida o no por la Junta de Gobierno, pues que al menos den a conocer de manera muy clara los resultados a los medios de comunicación y a la sociedad en términos generales. Porque sí resulta ya impostergable que la propia universidad tan diversa, tan plural, tan en lucha que la hemos conocido, la comunidad universitaria, pues no se corresponda con el tipo de autoridades que tiene, totalmente enquistadas ahí, antidemocráticas, sometidas a los poderes económicos y también políticos de los sexenios anteriores. Entonces, creo que es por eso un ejercicio importante y habría que ver qué va a hacer la comunidad universitaria con ese esfuerzo que ya hizo. Si es que la Junta de Gobierno le dice, pues no, te cierro la puerta, no me interesa lo que hayas hecho. Habrá que ver también qué hace la propia comunidad universitaria con esa movilización que esté generando la próxima semana. Gracias. Gracias.